Ahora también les contamos que hay noticias sobre el pequeño Samuel Vega que nos conmovió con su mensaje de fe y perseverancia a través de la sección El Periodista Soy Yo. Tatiana Gordillo está con él en el Instituto Roosevelt, donde ya le hicieron una cirugía. Desde el primer momento estamos del lado de él, de su familia. Tatiana, ¿cómo se encuentra Samuel? ¿Qué están diciendo los médicos? Pues este pequeñito de apenas nueve años de edad que ya le demostró a Colombia y al mundo entero que los sueños sí se pueden cumplir, ya fue intervenido quirúrgicamente, le hicieron la primera cirugía en ese sueño por volver a caminar. Y vamos justamente a entrar aquí a la habitación de Samuel, pero mostrarles a ustedes cómo se encuentra hoy, cómo amaneció después de esa intervención y cómo está dando cada vez más pasos para volver a caminar. Bueno Samuel, muy buenos días. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cómo estás hoy? Bien. La verdad, hoy yo no pensé que me iban a entrevistar. Debe estar, o sea, ustedes me cogieron de sorpresa. Una sorpresa. ¿Y cómo amaneciste? ¿Te duele? ¿Cómo te fue con la cirugía? Bien, pues me durmieron, yo no sentí nada. Al final vi el des. ¿Estás feliz? ¿Cómo te sientes? Sí, porque hace mucho tiempo yo con mi mamá hemos peleado a la EPS y también hemos tocado muchas puertas hasta llegamos a cambiar de neurólogo. Y ese neurólogo siempre me dijo lo mismo, que todos los doctores me decían. La verdad yo nunca, o sea, yo hice video para que llegara actores, doctores, entre otras personas que sí me ayudaron, no como la EPS. Bueno, Samuel, aquí estamos con tu mamá, una luchadora también. Muy buenos días. Ustedes llevan más de nueve años en esta lucha. Sí, señora. Realmente desde el momento que nos dicen que Samuel tiene una parálisis cerebral, pues se inicia una lucha y todos sabemos que la lucha con la EPS, en algunas ocasiones dicen, no, es que no le hemos negado nada, efectivamente, no lo niegan. Pero es un proceso demasiado largo, que nos cobra una renta a nosotros porque los años van pasando y pues miren las circunstancias en las que estamos. Hasta hoy por fin le operaron el pie a Samuel. Sí, señora. Hace mucho tiempo estaba tratando de que le operaran el pie porque con la EPS tenía el pie demasiado torcido y él siempre me decía, mami, no me puedo ni poner unos zapatos bien. Entonces, pues quería eso. Necesitábamos esa operación. Y aquí ha sido un proceso muy rápido y con una excelente atención que de verdad tengo mucho que agradecerle al Instituto Ruth Bell, a ustedes, a Caracol, porque nos han ayudado, porque la atención aquí, todos, absolutamente todo el personal nos ha dado una atención que, como decía Samuel, hicimos el video esperando que alguien nos atendiera y realmente nos abrieron las puertas las personas que queríamos y ha sido como un sueño hecho realidad. Bueno, un sueño hecho realidad para muchas personas, pero queremos saber justamente qué fue lo que le hicieron a Samuel. Catherine, ¿qué le hicieron a él? ¿Qué procedimiento? Claro que sí. Nosotros en la Alianza Roosevelt-Teletón, después de una serie de valoraciones, se le hizo una cirugía de pie equinovaro en donde se hizo una incisión en los tendones para enderezar la postura del pie. Luego se puso un yeso o una férula y la idea es que con un proceso de recuperación el niño pueda enderezar el pie y pueda empezar a usar un caminador o un entrenador de marcha para que pueda hacer desplazamientos cortos y además, con la ayuda y la generosidad de todos, podamos conseguir una silla motorizada que necesita el niño para ganar independencia en su hogar y en su colegio. Es prácticamente un proceso muy largo, gracias Catherine, pero este es el primer paso. El primer paso era que su piecito tuviera una mejor ubicación, pero alguien que ha luchado incansablemente porque Samuel vuelva a caminar es este hombre que les voy a presentar en este momento. Él es Jesús Andrés, uno de los titanes Caracol. Y ha sido una titánica tarea esta también. Sí, ha sido una coordinación titánica entre varias instituciones, la Fuerza Aérea Colombiana y los profesionales oficiales de la Reserva hicieron una coordinación muy importante para poder trasladar a Samuel hacia Bogotá y el Instituto Roosevelt, donde también trabajo, ha sido muy coayudante en el proceso de Samuel, pero pues aún tenemos que seguir luchando por conseguir el resto de elementos para la recuperación de Samuel como son su silla motorizada. Y estamos coordinando con otros titanes para tratar de mejorar su calidad de vida con otras cosas. Muchas gracias Jesús Andrés. Pues bien, esta es la situación ahora de Samuel. Ya fue intervenido quirúrgicamente la primera vez. Los titanes Caracol se están uniendo también por esta causa para buscar que la tecnología le pueda ayudar a volver a caminar. Gracias a ese video que recordemos fue emitido a través de la sección del periodista Soy Yo. Samuel, nos despedimos con una enorme sonrisa y un saludo para toda Colombia. Chao. Gracias por todo.